Ok, porque también estamos rectos, dilo Dos brazos, dilo ¿Qué pecado estamos en pecado estamos en el cometido? ¿Está vivo pecado estamos en el cometido? ¿Sí o no? ¿O ambiciones irracionales? ¿Estamos ambiciones irracionales? Ok, porque acaba estamos en el cometido Ok, ya ofendé al Señor Ok, bien ¿Tú eres el muro más alto rumbo que está ahí? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? Ok ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú tienes que tirar los demonios en el niño? ¿Tú has que llamar al padre del demonio del niño? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? Ok Yo sabía que esa maldición fue quitada, ¿no? ¿Tú crees que viene la palabra de Dios, correcto? Pues así la cosa es muy bien Yo sabía que esa maldición fue anulada por la sangre de Jesús Porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario Y estamos a referenciar a Jesús Cristo ahora Así es, ok No tengo que perder Lo mismo que tiene en el niño Mientras el nombre de Jesús Lo saca enseguida ahí, ¿está claro eso? En el nombre de Jesús Todo, el deautismo, el deautismo, ¿no? Ok, enseguida, ok En el nombre de Jesús, todos Incluso saca el de miedo a todos que están en el niño En el nombre de Jesús También esta mujer, tú te quedas de último por pronto ahí en el nombre de Jesús Se han arrancado y nunca van a volver a estar el niño En el nombre de Jesús, ni la vuelta por ahí nada Se quedan enseguida fuera de este niño Nunca van a ir a su casa en el nombre de Jesucristo Ok, ese fue el demonio del niño Se fueron ya El demonio del niño, se fueron ya Todo lo que están de ti en el niño se fueron ya Reino Que se hagan todo ahí Ok Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, que es la verdad Mira, he visto la respuesta Estamos ante el trono de ese señor Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, que es la verdad Ok Ahora también de ella, ok Saca todo lo que está en el niño de ella En el nombre de Jesús, todo, ok ¿Te aclaro eso? Todos, ok Incluso el demonio del que lo sea en tu reino También se va en el nombre de Jesús, ok Todo Todo Que no sé qué hay un demonio en esta mujer Nada La excepción por ahora es el tuyo Tú En el nombre de Jesús, mi Señor Todos Se hagan entendimiento para dentro del abismo En el nombre de Jesucristo También que se hagan la virgen de Guadalupe Se hagan el nombre de Guadalupe También se va a dar Ok, está claro, todo En el nombre de Jesús Todo Todo es todo Incluso los demonios que entran por el restaurante Que esta mujer trabaja En el restaurante Mesera Salen todos los demonios que han entrado también ahí En el nombre de Jesús Todos los que han entrado también se van a dar en el nombre de Jesús Todos Todos son todos Como el que ha limpio ahora Ok, en el nombre de Jesucristo Todas las maldiciones, hechicería La abuela que practicaba Lo que sea Se van de ella Verifica que todos se vayan de ahí En el nombre de Jesús Todo De ahí Y rápido Todo lo que va a dar Sexo sexual Formografía Lo que sea Todo lo que sea Violación Lo que sea Todo lo que sea Se van de ella En el nombre de Jesús La maldición es flojera O lo que sea Para las maldiciones Fueron anuladas Por la maldición Eso es su maldición En la cruz del Calvario Así que saben Todo es para siempre En el nombre de Jesús Todo lo que es Soledad Rechazo Se van de ella Ok Todo En el nombre de Jesús Todo Todos los demonios que están saliendo de ella En el nombre de Jesús Para siempre Tienen todos los demonios de Jehová también Ok Todos los demonios de Jehová falso Mentira Engaño En el nombre de Jesús Para siempre Son todos de ahí En el nombre de Jesucristo Y tal Joker ahí Que tal Joker Mi tío Batman Están encebadas ahí En el nombre de Jesucristo Todo ahí La economía Violencia Burlón También Todas esas películas Están encebadas ahí En el nombre de Jesús Toda ella No sé que ni un solo demora En esta hija de Dios Ni un solo En el nombre de Jesús Mi Señor Ni un juego de azar Casino Nadie se cuenta Ni colbate Ni un juego de combate Ni colbate Ni un colbate Ni un combate mortal Nadie pelea En gristería Sangre Nadie se cuenta Nada Así que a gente Dije Dios Nada En el nombre de Jesucristo Son todos Saben de esta mujer Así siendo El demonio del tronco Que está de frente Por ahora Incluso el de orgullo Todo el egalismo Todo esta mujer Se va Todo lo que sea Adulte Lo que sea No sé que a nadie Mundo En esta hija de Dios Nada Ni un grupo En el nombre de Jesús Las cancelas En el nombre de Jesús Cancelas Todos los conjuros Los reyes Que hayan hecho En esta mujer Todos los cancelos En el nombre de Jesús Todo Pacto Todo Queda cancelado En el nombre de Jesús Por el pacto Señor de Jesús En la cruz del Calvario Nada En esta mujer Ni de drogas Alcohol Nada Nada Ni Virgen Guadalupe Nada Esa dedicación Fue contra anular Por la Esta mujer Fue dedicada A Jesucristo Insuficiente Entonces Esa dedicación Anterior Queda anular Porque la dedicación En Jesús Es superior A todo Así que No sé Que en la época De Guadalupe En esta mujer Nada de Guadalupe En el nombre de Jesús Nada Nada Ni de drogas En el accidente Choque En el auto Nada Ni de drogas En miedo Muerte Nada En el accidente Nada Ni fracaso En el nombre de Jesús Nada De esta mujer Nada Ni nadie En la enfermedad Mala circulación Estrés Todos son de ella En el nombre de Jesús Todos De todo Son todos Son de ella En el nombre de Jesús Con excepción Por ahora Por ahora El demonio Más alto Que está Ahí al frente En el nombre de Jesús Incluso están de drogas Los demonios Están de drogas En el papá Que falleció Todos son de muerte Todos son de ella En la tristeza Todos están de ella En el nombre de Jesús Para siempre Están de drogas Todo lo que es yoga Todo lo que es yoga Cuando dice Todos los orientales Están de drogas En el nombre de Jesús Para siempre Son todos Suelta su mente Su pensamiento Todo es esta mujer En el nombre de Jesús Todo es Ni de drogas El demonio El barma Regresa Su demonio El barma Es un rollo Tampoco se queda En esta mujer En el nombre de Jesús Está engañada Mucha gente Joker Mucha gente Ustedes han engañado Están de drogas En el nombre de Jesús Para siempre Son todos Todos los demonios Que no es música Mundial Están de ella En el nombre de Jesús Para siempre Son todos Están de ella En el nombre de Jesús Nada 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 es nada Nada es nada En absoluto Ok demonios Se fueron todos ya Se fueron todos Tu reino Mira bien Se fueron todos ya Lo puedes sustentar Ante el trono de jugada Que dice la verdad Lo puedes sustentar Ante el trono de jugada Dios dice la verdad Ok Son todos Son todos ok Todos se están yendo Ok todos En el nombre de Jesús Están en todos Ahí Todos En el nombre de Jesús Todos Son todos 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 Ok Todo tiene que irse ¿Está claro? ¿Está claro? Hizo una obra completa En esta mano No debe nada Ya Como ya perdonó Así Así es ¿Están todos ¿Están todos oyendo ya? ¿Están tú solo ya ahí? ¿Están tú solo ya ahí? Ok Una pregunta de demonos Ok Con relación Ahora al esposo Este hombre Al esposo Este hombre Al esposo Que está aquí Ahora este hombre ¿Cuál es el demono Maltón que está ahí? Un momento Un momento No lo digo todavía Ok El nombre de Jesús Llama al demonio Que presenta El demonio El demonio De Sergio Cruz García El demonio Maltón que está ahí Sale esa oscuridad Imediatamente El nombre de Jesús ¿Está ahí demonio? Sí o no Responde sí o no El nombre de Jesús El nombre de Jesús ¿Está ahí demonio? Sí o no Ok Bueno María Tu tiempo es futuro ¿Sabes algo o qué? No María Tu turno o qué Tranquila Ok bueno Tu turno o qué Este es el nombre de Jesús Para siempre ¿No está claro? Y tiene demonio En el esposo Para dentro de la base En el nombre de Jesús Todo Tiene demonio En el esposo Adentro de Dios Todos Diga el nombre de Jesús Todo No va a entrar Esta mujer Como el que ha liberado En el nombre de Jesús Fuera va a esto Te envió En el nombre de Jesús Contra tu reino Para dentro La misma En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo El nombre queda libre ahora En el nombre de Jesús Todo se acabó Todo se acabó Esta hija de Dios El nombre de Jesús es libre y sano El nombre de Jesús es libre y sano Se acabó Se acabó Suéltame sus ojos Si hay un nombre de Jesús Suéltame sus ojos Se acabó Se acabó Rápido 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 Para siempre El nombre de Jesús Rápido Rápido se acabó Para siempre El nombre de Jesús Queda libre y sano Tu nombre es Jesús Suéltame que Libri y sano En tu nombre Jesús Rápido Rápido Libri y sano En tu nombre Jesús Rápido Libri y sano Esta mujer Y también El hijo El nombre de Jesús Totalmente Se acabó Todo Se acabó Todo Todo se acabó Se acabó Todo se acabó Ella y ella y ella y ella y ella y él le dijo Suéltame su garganta Suéltame su garganta El nombre es para siempre El nombre es Jesús Totalmente su garganta Sin hacer ningún daño Se arranca y el nombre es Jesús Para siempre Para siempre El nombre es Jesús Séltame su garganta Sin hacer ningún daño El nombre es Jesús Su marcar libre ahora En el nombre de Jesús Todo se acabó 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 Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó No, pero tú eres libre Venida a libertad Al gozo La paz de Jesucristo Todo se acabó La paz de Jesucristo La paz de Jesucristo Y usa para tu gloria Y usa para tu gloria Siempre a Jesús Como vas a ser útil Señor Para tu gloria Para tu reino Señor Usa la iglesia Con poder Todo se acabó Gracias Jesús Amén Amén Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Salen todos de tu mujer En el nombre de Jesús Todo Son todos Son todos No se dan nada En el nombre de Jesús Todos 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 De ahí En el nombre de Jesús Todo esta isla de Dios O sea Tristeza Soledad Rechazo Padre de maldición Todo eso Jesús lo quitó En el club de Calvario Pago un alto precio Peso de sangre Sangre cordero Con el que es libre Ahora para siempre Jesús lo libera En el nombre de Jesús Todo se acabó Saben el nombre de su cabeza Su pensamiento Tus ojos Su boca Nariz Garganta Su espalda Su corazón Pecho Su estómago Sus partes íntimas Sus brazos Piernas Dedos Uñas Todos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Dios ¿Cómo te sientes? Bien Sentí aquí Mucha presión Tengo ahorita un dolor aquí Sí Ok Vamos a hacer Tienes los ojos Ok Tengo el primer dolor que está en la espalda También hay Tengo el dolor ¿Qué vamos a hacer? 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 Tengo el dolor Tengo el dolor libre Para siempre En el nombre de Jesús También de los hijos Todo el mundo ¿Qué? Para siempre ¿Qué? Tú sabes la verdad Y cuando se la verdad La verdad es hora libre Tú sabes dónde Pesca En el nombre de Jesús Tú sabes la verdad Todavía fue perdonada Que la casa estaba en el centro Hacer perdonada Todo se acabó Todo se acabó Te se ocuparon El nombre de Jesús Para siempre Para siempre se acabó Te envió un nombre Para siempre La vida Te envió el nombre Para siempre Te envió el nombre Con tu reino Entre los dependientes Con el esposo Entre el nombre El nombre de Jesús Para siempre Se acabó Se acabó Para siempre El nombre de Jesús Acálica Ahora Sobre la sangre Eso fue suficiente Sobre la sangre Eso fue suficiente Sobre la sangre Eso fue suficiente Tiene que su padre Tiene que su padre Te echo fuera El nombre de Jesús Para siempre Para siempre Una yocion Te arranco Te desenrollo En el nombre de Jesús Te desenrollo Se arrepiente De ahí El nombre de Jesús De San Roy Te echo fuera Para siempre El nombre de Jesús Fuera Y canceló El nombre de Jesús Todas las brujerías Te lo concuro Rezo Para siempre Todo se acabó Te echo Un nombre de Jesús Así es De eso Eso fue la kong från Por siempre Para siempre S recruiting Y ahora para mí, el libro, todo se acabó. Todo se acabó , todo se acabó. Todo se acabó , todo se acabó , todo se acabó. No, 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 no.